Noticias al día. Buque de Bergrín pierde 36 contenedores por la borda frente a Japón. Dan a conocer guía de buenas prácticas para ciberseguridad en transporte. Acusan a Renfe de inflar precios de los servicios de mantenimiento. México, con Teco en Manzanillo, cerró el 2020 con récord de 1 millón de teus. Partzilla pone en marcha sistema de reutilización de combustible en Natsen OAS. Brasil, el 2020 fue un año de récords para los puertos de Paraná. Prime Now, Amazon anuncia alza el importe mínimo para envíos gratis. Transfesa Logistics reconocía los 101 ejemplos empresariales de acciones por el clima. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y mantente al día con las noticias de logística y comercio exterior.